¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Han defendido bien! ¡Di María! ¡Esta jugada puede ser importante! ¡Y salta por encima de su rival! ¡El colegiado pita fuera del juego por indicación del asistente! ¡Ha sido clarísimo Manolo y la jugada queda anulada! ¡La pelota cambia de pie! ¡No quieren dejar pasar el cuero! ¡Andolito Ruiz llevaba o no llevaba razón! Totalmente de acuerdo, como dice el poli era muy justo, pero el árbitro ha hecho perfecto pitando la posición adelante. ¡Se lleva el balón, el equipo rival! ¡Eso tiene que ser falta contra el Madrid! ¡Vanega! ¡Gol! ¡La jugada tiene... ¡Garine! ¡Gol! 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 ¡Contol Madrid! ¡El fútbol es para el Istol! Aprovechó que el portero había salido para colarle una vaselina. ¡Qué jugador ha demostrado ser un tipo con muchos recursos! ¡Primer gol del partido! Y en 1-0 sube el marcador. ¡Se sale con la suya! ¡Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón! Recuperarlo lo antes posible ¡Madre mía! ¡Qué rápido ejecutó! Ha estado sensacional a la hora de robar Puede llevar peligro El cáncer pero despeja sin mucha seguridad ¡Qué bien lo ha conseguido sin descanso! Y al final la presión le ha pasado factura Y ahora Sergio Ramos ¡Carvajal! ¡Javi Fuego! ¡Qué bien lo ha hecho ahí justo cuando la pelota se marchaba! Han cortado ¡Y será saque de puerta! No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase Mathieu Guardado Se hace con el balón en un lateral El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo ¡Ojo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gol! El portero casi la para Hace un gol esplendido verde muy lejos ¡Qué gol tan fantástico! Tiró casi desde su casa Tiene que ser difícil Ajustarla tanto desde lejos La ventaja empieza a ser clara 2 a 0 ¡Vanega! ¡Costiga! ¡Rami! Falta y le da la ventaja para el Valencia Ataca directamente el balón Y recupera para su equipo Pierde la posición Y el balón queda suelto ¡Joa Pereira! Juega con Vanega ¡Benzema! Pierda en el esférico Bueno pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos Lo saben el resultado 2 a 0 El partido se reanuda En esta segunda mitad Esto ya ha comenzado ¡Javi Fuego! Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida Al defensa le entra el miedo Pero consiguió despejar ¡Javi Fuego! Tiene el punto de mira desviado El pase se ha ido fuera Modric ¡Contrao! Sergio Ramos con la pelota Deja atrás al defensa Jugará el equipo contrario No quieren dejar pasar el cuero Ataca ¡Peligro! Que este chico sabe cómo hacer daño Es de muchas posiciones La afición visitante da por bueno el cambio Que se va a producir en cuanto al árbitro Toque su silbato Y pierde la posesión ¡Uy! Balón que queda suelto Recupera el Valencia Modric Coentrao Juega con Di María Cristiano con el cuero La madre de mi vida ¡Haya tirazo! ¡Gol! 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 ¡Marca el Madrid! Hay que admitir que han estado finos Paco Un gol de Asturcia Marole Se colocó esperando el rechace Y cuando se llegó No tuvo piedad con el guardameta Han cortado El Madrid recupera y empieza a jugar Javi Fuego En cuanto al árbitro piste Uno de los suplentes del equipo visitante Que calienta la banda Salta al terreno del juego El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo Podemos esperar cualquier cosa del bicho El esférico va mansamente a las manos del portero Que ha salido muy bien Entrada de Xavi Alonso Que recupera la pelota Su centro sale hacia el área Cuidadito con eso El portero que tiene el zambombazo de Cristiano Ronaldo A sacar de esquina Vamos a ver quién entra en el Valencia Bloquea bien Javi Fuego Regalan el balón en una zona peligrosa Ojo porque parece que le duele Pero no lo suficiente Como para saber si abandona el campo ¿Tú sabes algo Antonio? Madre mía Que caída más fea ¡Qué buen disparo! Madre mía 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 Juega con Vanega Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego Para que se produzca el relevo El centro se queda en nada Vamos a ver quién entra en el Valencia Puede ir dentro El portero rechaza el balón, sigue en juego Coloca el balón y se dispone a sacar de córner Balón para el rival No han sabido aprovechar el córner Directo a puerta Gol, 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 gol Gol ¡Gol! ¡Anota el Madrid! ¡Vaya jugadita de Cristiano Ronaldo! Se ha ido de varias defensas y ha conseguido poner la guinda. ¡O la ha jugado marcando gol! ¡Sí, Manolo, qué manera de mover el balón! Una vez está la impresión de que se transforma en un tren a toda máquina cuando empieza a dejar rivales atrás. ¡Qué crack! ¡Gol!